Bueno, pues bastó rascar un poquito, obtener información sobre lo que pasaba en el municipio de Guanajuato en relación a la omisión de la Dirección de Desarrollo Urbano, pero junto con esta dependencia, pues de otras como la Tesorería, como la Secretaría del Ayuntamiento, como el Departamento Jurídico, que a lo largo de 10 años y de prácticamente 3 administraciones, quizás 4 administraciones, había dejado de cumplir con su trabajo, de cumplir con la ley, había permitido la acumulación de un adeudo que está superando los 87 millones de pesos en una primera cuantificación por parte de una empresa que hace negocio utilizando la vía pública, una empresa que vende televisión por cable, que además ha generado un canal con un noticiero que se ha convertido en un factor de presión política, de protección a gobiernos y también de ataques a medios de comunicación y a periodistas. Tere Segura ayer entrevistó al director del jurídico de Guanajuato, quien parece que empieza a ponerse las pilas, él y la administración en general, y hablan de empezar, empezar el trámite de cobranza, notificar apenas al concesionario de cable, que pues debe 87 millones de pesos a un municipio cuyo presupuesto no excede los 500 millones al año. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias, Arnoldo. Pues como lo comentas, ayer platicamos o entrevistamos al director jurídico del municipio para conocer los avances que ha habido sobre pues esta deuda que mantiene esta empresa cablera en el municipio de Guanajuato. ¿Cuál es el nombre del licenciado del director del jurídico? Ángel Araujo Betanzo. Ángel Araujo. Sí, y bueno, de lo que nos comenta él es que ya a raíz de que Zona Franca publicó esta situación... Bueno, Zona Franca y otros medios, Tere, digo, fue una noticia que escaló incluso a nivel nacional, ¿no? Así es, y bueno, a raíz de esto pues ya las autoridades municipales como que se pusieron a trabajar después de tantos años de haber dejado a esta empresa operar en Guanajuato irregularmente, sin permiso, sin cobro. Como si estuviera en tierra de nadie, ¿no? Como si no hubiera gobierno en Guanajuato. Son las administraciones, recuérdame un poco, de Nicéforo Guerrero, de Luis Fernando Gutiérrez Márquez y hoy de Edgar Castro, ¿no? Friistas los tres, sí. Y bueno, lo que nos dice es que ya el miércoles, apenas este miércoles que acaba de pasar, iniciaron un proceso administrativo, dice, para requerir a esta empresa para que pague los... Ya no son 84 millones, son 87 millones de pesos que debe del 2013 a la fecha. Y bueno, que este miércoles se hizo el requerimiento a la empresa para que en tres días hábiles, nos mencionaba que se vencen el miércoles próximo. Hay un día no hábil, el martes no se trabaja. Ajá, para que se presente en desarrollo urbano y presente los permisos que no existen, que ya sabemos que no existen, los permisos o que la justificación de por qué ha estado usando la vía pública pues sin regularizarse, ¿no? Él mencionaba que al vencimiento de esta fecha, si no hay ninguna contestación a este requerimiento, que entonces iniciarán el proceso ejecutorio para cobrarle a la empresa. Y si no, pues dice él, para cobrarle y también para asegurar los elementos, en este caso los cables, los metros lineales que instaló la empresa para la transmisión de su señal, cortárselas, ¿no? Que si no cumple para esta fecha con esta contestación, pues se estarán tomando estas acciones ya para garantizar el pago, pero también no descarta que en este íntegro de la contestación porque la empresa ya pueda hacer alguna acción legal para ampararse o protegerse. Eso es lo que nos comenta el director del jurídico. Nos precisó que quien tendría que estar ejecutando de no haber algún acercamiento de esta empresa para regularizarse sería la Tesorería Municipal. El expediente se formaría a la Tesorería Municipal para que entonces iniciara un proceso administrativo ejecutorio, ¿no? Que ya a través de los notificadores vayan al domicilio de esta empresa, le informen que tiene una deuda y que tiene que pagar. Si la empresa no paga, entonces que ellos tendrían que garantizar este pago con acciones como el embargo o cualquier otro tipo de acción que les garaje. Y dudo que lleguen a cubrir 87 millones de pesos ni aunque embarguen todo el cable que hay repartido por la ciudad. Tere, además aquí hay responsabilidades administrativas. Algunos de estos funcionarios de la actual y de anteriores administraciones podrían haber causado un daño al erario municipal, al no poderse cobrar el total de la deuda, puesto que hay prescripciones. Y como no han ni siquiera hecho el cobro, no han planteado una sola acción legal para decirle tú debes y entonces te vamos a cobrar, pues la empresa muy fácilmente puede disminuir este monto. Así es, eso es lo que en alguna ocasión nos comentaba el regidor del PRD, Julio Ortiz, que es miembro de la Comisión de Hacienda. Él pues advertía de este riesgo, de que como no hay ningún registro de esta deuda con esta empresa, pues podría haber ahí el riesgo de que no se le pudiera cobrar. Además que el riesgo de que prescribiera por los años y por no ejecutar este cobro. Hasta el momento no hemos podido localizar al contralor, Juan Manuel Valdés. Bueno, esta es la administración de los desaparecidos, ¿no? Es muy complicado entrevistar a los funcionarios de Guanajuato, siendo una ciudad tan pequeña, digo, se esconde muy bien, ¿no? Ahí en los callejones. Pues es que ahí está la instrucción de que no hable, ¿no? El único vocero que puede hablar del tema, pues es el secretario del ayuntamiento. Entonces, pues por eso yo creo que no nos responden, pero no hemos podido hablar con él. Ahora el contralor tendría que tener cierta autonomía. Si el secretario del ayuntamiento manda al contralor, pues imagínate. Entonces, ¿cómo realiza su labor de fiscalización? Ya ni siquiera el alcalde, sino el secretario del ayuntamiento. Bueno, así están nuestros municipios. Bueno, y ya todo esto, el tema no se ha abordado en Cabildo tampoco, porque no ha habido reuniones de Cabildo, ¿verdad? No, 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 no se ha tocado el tema. En la única ocasión que se abordó fue en Comisión de Hacienda, cuando estuvo la tesorera y se pidió una explicación por parte del síndico Ramón Izaguirre, donde ahí dijo que ella no le competía, que la responsabilidad era de desarrollo urbano, ¿no? Porque a ellos les tocaba vigilar el uso de la vía pública y los permisos, y pues que ahí prácticamente dijo, se lavó las manos, dijo yo, a mí no me toca, a quien le tocó o le toca es a desarrollo urbano. ¿Tenemos algún extracto de la entrevista con el jurídico? Porque el video completo pues dura como 10 minutos, ¿no? Como 6 minutos más o menos, sí. ¿Hicimos algún extracto? ¿Mande? Bueno, creo que está muy largo pasarlo completo. Vamos a ver unas partes y lo cortamos donde consideramos que sea necesario, porque además es algo redundante. Tere, vamos a escuchar lo que dice Ángel Araujo, director jurídico del municipio de Guanajuato, sobre el tema. Porque también es interesante observar, bueno, con qué energía, con qué enjundia o más bien con qué falta de esos dos atributos, se está hablando de una deuda de 87 millones de pesos. Sí, mira, ahí hemos tenido varias reuniones en diversas áreas de la administración basándonos para establecer la estrategia en coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento sobre los puntos y el cómo atender ese supuesto. Los avances jurídicos es de que ya se emitió un acto administrativo donde se hace el requerimiento para que el particular presente su permiso o la justificación del por qué no se ha sujetado a la formalización del convenio que en su momento se le propuso, con el apercibimiento de que si no lo hace, bueno, pues se aplicará el reglamento para tal efecto de aplicar las sanciones respectivas. ¿Cuándo se hizo este requerimiento y a partir de ese día cuánto tiempo tiene la empresa para dar contestación o un acercamiento? Sí, mira, ahí el requerimiento se hizo formalmente el día de ayer y se le está dando en términos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa el término de tres días, ¿verdad?, para que cumpla y para que realice cualquier manifestación. ¿El término se le vence el próximo miércoles? ¿Para contestación? Sí, para que él presente su permiso o que realice cualquier manifestación. Pero si le están dando tres días. Ah, es que son tres días hábiles en términos del Código. Y, este, ayer el director de Desarrollo Urbano comentaba que esta empresa había hecho como alguna especie de amparos o acciones para, él justo, bueno, la pregunta para él fue por qué no habían del 2016 a la fecha actuado para cobrarle a esta empresa. Él señala que esta empresa hizo alguna especie de amparos o algunas acciones, saber que nos aclare o que nos precise si existen amparos de esta empresa para no pagar o qué fue lo que pasó. Así es. Sí, mira, en concreto de esta empresa no hay amparos. Sí hay acciones, pero las acciones son administrativas en donde se estuvo en coordinación, sobre todo porque ellos manifestaron la voluntad de regularizarse. Entonces, sí habría un procedimiento de regularización en donde la autoridad administrativa le pide que cumpla con varios requisitos para poderle otorgar las autorizaciones correspondientes. Estas, al día de hoy, bueno, pues, se mermaron en el sentido de que, pues, ya no se realizó la manifestación de la voluntad de los particulares para suscribir este convenio. Y, por lo tanto, es porque nosotros estamos requiriendo ya de manera concreta que se presenten los permisos correspondientes o que se van a aplicar las sanciones a que haya lugar. De manera concreta, no hay amparos al día de hoy de la empresa. ¿Pero alguna otra acción legal de la empresa como para no protegerse? No, tampoco. No se dio pauta la acción legal en virtud de que, reitero, estábamos en... Bueno, se estaba en el municipio con las negociaciones, no hay amparo. No hay amparo, pero tampoco hubo alguna acción del municipio para cobrar. No, tampoco, porque estaban poniendo de acuerdo. Lo que se iba a hacer es de que se iba a convenir, ¿verdad? En donde la empresa reconoce que hace uso de la vía pública y solicitó regularizarse mediante la suscripción de un convenio en cuanto al pago y el precio del cobro respectivo. Reitero, se llevó a cabo todos los trabajos de hacer las mediciones y todas las cuestiones técnicas administrativas. Sin embargo, ya al final, bueno, pues no se suscribió el mismo y es por lo que ya se está actuando con el procedimiento administrativo. De acuerdo a este requerimiento que ustedes ya le hicieron, supongo que ya hay un requerimiento. Ustedes ya tienen la cifra concreta de cuánto es lo que tendría que estar pagando la cablera. Que me lo compartiera, por favor. Así es, mira, de lo que se regularizó es propiamente la cantidad de manera concreta con todas las fracciones que lleva una cantidad, no la recuerdo, pero son aproximadamente 87 millones de pesos lo que se está regularizando. Y no quiero decir que sea lo único todo, sino es más bien del requerimiento que se le está haciendo. Bueno, 87 millones de pesos es lo que dice el director del jurídico. Y bueno, pues se ve muy tranquilo. Tere dice que en 2016 se acercaron a regularizarse y luego ya se retiraron y el municipio no hizo nada. Esto me llama mucho la atención porque ahora no pueden decir que no tenían noticia. Tenían perfecta noticia en la actual administración que empezó en 2015 de que ahí había un pasivo, ¿no? ¿Sí? Sí, bueno. Tere, te digo, al reconocer que hubo negociaciones en 2016 por acercamiento de la empresa, queda en evidencia que tenían perfecto conocimiento de este pasivo. Sí, claro. ¿Y de cuántos metros son los que está ocupando en el municipio, no? O sea, hay muchas inconsistencias en las declaraciones que han venido dando los funcionarios municipales a lo largo de que se dio a conocer esta noticia, ¿no? Primero dicen, primero reconocen que sí hay la deuda, luego dicen no, Tesorería dicen no tenemos registro, pero pues sí había el antecedente, pero tienen ese antecedente de que hubo este acercamiento tan así que se elaboró un proyecto de convenio que la empresa ya no quiso firmar. Claro. Y bueno, ya no hicieron nada. ¿El presidente municipal no ha tenido actividades? No, ahorita está en la Ciudad de México, tiene actividades agenda en la Ciudad de México, no ha tenido actividades aquí en la Ciudad. Bueno, estaremos atentos porque yo creo que también es importante que él se pronuncie al respecto. Tere, ¿algo más el día de hoy sobre este tema o sobre otros temas? No, hasta el momento es todo. Muy bien. Gracias y seguimos pendientes de esta situación. El miércoles se vence el plazo, estaremos atentos a lo que pase. Vamos a otros asuntos.